En esta presentación, trabajaremos un problema relacionado con un proyecto de capital, trabajando la tasa interna de retorno y el valor presente neto. Tipos de cálculos. La información estará en la parte superior. Vamos a ingresar esa información abajo en las áreas azules. Información en la parte superior, vamos a tener un equipo actualizado o reemplazado equipo. Tipo de pregunta, en otras palabras, ¿debemos arreglar el equipo o simplemente debemos reemplazar el equipo? Vamos a querer una tasa interna de retorno, o una tasa de retorno de la inversión del 12% para poder aceptar un curso de acción particular. Si arreglamos el equipo viejo, durará 5 años. Así que vamos a decir, está bien, podríamos arreglar el equipo viejo, y creemos que durará otros 5 años. Si lo hacemos, el costo del equipo antiguo era de 121 mil, y el costo de arreglar el equipo antiguo va a ser de 157 mil ingresos anuales esperados. Si lo hacemos, los costos operativos en efectivo anuales de 91 mil van a ser los 37 mil, y luego el valor de salvamento al final del período de tiempo de 5 años va a ser de 22 mil o la segunda opción, vender el equipo y comprar uno nuevo. Vamos a vender el equipo viejo, comprar equipo nuevo. Esa es la otra opción. Podemos hacer el costo del nuevo equipo. Costo, 292.000 en efectivo recibidos por el equipo antiguo. En otras palabras, podemos, podemos vender el equipo viejo o desguazarlo, o hacer lo que sea necesario hacer con él para obtener, y podemos obtener el valor de salvamento de los 31 mil ingresos anuales esperados, 116 mil y los costos operativos anuales entonces van a ser los 27 mil. El valor de salvamento del nuevo equipo es de 15 mil, así que bien, en primer lugar, el valor presente. Y lo que vamos a hacer es desglosar esto año a año. Así que no vamos a ver una anualidad y luego el valor presente de una. Vamos a hacer lo que supongo que haría, o lo que esperaría hacer, o lo que recomendaría hacer para proyectos a largo plazo. Y eso sería obtener los flujos de efectivo lo mejor que podamos para cada año, y luego presentar el valor cada año. Entonces, para hacer eso, vamos a decir, aquí está el número de años. Vamos a decir que los años van a ser cero. Empecemos por cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, necesitamos el año cero, porque el año cero va a ser cuando realmente tengamos la inversión inicial. Entonces podemos desglosar los flujos de efectivo en tantas categorías como queramos. Podríamos ponerlos todos en una columna si quisiéramos. Me gusta desglosarlos un poco para darnos un poco más de detalle. Primero tenemos el costo, que va a ser en el año cero. Entonces, el costo que voy a poner como negativo, así que diremos negativo del costo en la parte superior, Si estamos usando la opción uno, el costo va a ser el ciento cincuenta y siete. Fíjate, en lo que no estamos teniendo en cuenta el costo original del equipo antiguo. Estamos analizando el costo de arreglarlo, no el costo original. El costo original es hundido. No es una cuestión a partir de este momento en adelante, porque es algo que sucedió en el pasado. Está hecho. No podemos hacer nada al respecto. Estamos seleccionando la información actual, el costo del nuevo equipo, o el costo, en este caso, de arreglar el equipo. Luego vamos a tener los flujos de efectivo netos. Los flujos de caja netos, o van a ser iguales a para la primera partida, van a ser los ingresos, menos las entradas y salidas de caja. Ahora ten en cuenta que puedes poner esto en dos columnas diferentes y entradas y salidas de efectivo si lo deseas. Voy a desglosarlos en la misma columna y entrar. Así que ahí lo tenemos. Ahora va a ser lo mismo durante los cinco años. Así que no en el año cero, sino en los cinco años. Voy a hacer eso diciendo iguales al que está por encima, el mismo número, y luego lo completaré automáticamente. Así que luego lo llenaré automáticamente. También puede hacer referencia absoluta a estos dos si lo desea, y, a continuación, rellenarlo automáticamente. De lo contrario, para obtener esto, conoce las fórmulas relativas para trabajar en un autocompletar, y luego vamos a volver a bajar. El valor de salvamento va a ser igual al costo al final, que es de 22.000, así que ahí están los 22.000. Entonces podemos resumir esto. Así que estos van a ser los totales de cada año. El total por año en términos de flujo de caja es igual a la suma, la suma del costo, el flujo de caja neto y el salvamento. Y entrar, pondremos el cursor allí, y luego lo rellenaremos automáticamente. Así que vamos a decir que vamos a rellenar esto automáticamente, sumando esto, y por lo tanto tenemos las fórmulas relativas hasta el final. Luego vamos a tomar el valor presente cada año. Así que vamos a presentar el valor de esto cada año. Suma esos valores presentes. Así que vamos a decir que esto es, voy a decir que este es igual a 157 sin valor presente necesario, porque es el año 0. Por lo tanto, es lo que es en este momento. Y luego vamos a presentar el valor de este a un año vista. Esto es dentro de un año. Así que diremos valor presente negativo, haciendo doble clic en ese elemento, y tomaremos los 54.000. Lo siento, tomaremos la tasa, que va a subir por encima del 12%, así que eso es lo que vamos a decir. La tasa que tenemos que lograr es que va a ser la, la tasa de retorno de la inversión que se requiere. Por lo tanto, si usamos esa tasa y obtenemos un número positivo, entonces estamos obteniendo el 12%, por lo que 0 o más significaría que estamos en el requisito del 12% para el cálculo de la tasa interna de retorno. El número de puntos va a ser 1, y luego vamos a decir, los pagos son 0. Así que recuerde, eso es 0, porque esto no es una anualidad. Estamos haciendo esto un año a la vez, y luego vamos a decir una coma, y el valor futuro va a ser de 54.000 1, dentro del año. Ahora voy a hacer esto unas cuantas veces más, y luego usaremos el autocompletado solo para tener una idea del cálculo. Así que vamos a decir que este es el valor presente negativo, y vamos a hacer doble clic en el valor presente. La tasa está arriba, esta vez, 12%, y esa es la tasa que necesitamos liquidar para la tasa interna de retorno para poder aceptar el proyecto. Coma. Y luego vamos a decir que el número de periodos va a ser 2 ahora, el pago va a ser 0, y luego el valor futuro el 54 y entrar, así que haremos esto un par de veces más, el valor presente negativo, doble clic. La tasa de valor presente está por encima del 12% de la coma, y luego vamos a decir que el número de periodos va a ser ahora de 3 años. Coma. El pago va a ser 0. Coma. Valor futuro, 54 por lo tanto, valor presente negativo. Haga doble clic en el valor presente, la tasa está en la parte superior, es la coma del 12%. Luego estamos viendo el número de periodos, que es 4 comas, luego queremos el pago 0, y 54.00 un tiempo más, negativo. Valor presente, dos veces. Haga clic en él. La tasa está en la parte superior, 12%, número de periodos, 5 comas, pago 0, valor futuro, 76 mil y entrar, así que ahí lo tenemos. Si sumamos esto, tenemos nuestro valor presente allí, que es el 50 mil 1, 41, 50 mil 1, 41, ahora observe que podríamos, también podríamos autocompletar. Si elimino estos elementos y relleno automáticamente esto. Fíjate, lo voy a hacer. No va a funcionar si lo hago de esta manera esta vez. Y te mostraré por qué. Si lo relleno automáticamente, no lo hace del todo bien. Y la razón es que ahora tenemos nuestra tasa aquí arriba que se movió hacia abajo, por lo que necesitamos poner una referencia absoluta para la tasa, y luego podemos completarla automáticamente. Así que voy a borrar esto. Voy a hacer doble clic en esto. Esta tasa se encuentra en la celda C3, por lo que este C3 de arriba necesita una referencia absoluta para autocompletarse. Así que voy a F4 en el teclado, pongo el signo de un dólar antes del signo C, y el signo de un dólar antes del 3, y luego podemos autocompletar, con suerte. Así que seleccionaremos eso y lo completaremos automáticamente. Así que ahí lo tenemos. Y parece que está haciendo todo como debería para nuestras fórmulas. Ahora voy a poner los totales aquí y decir total, y vamos a sumar todo el camino. Suma los totales de esta manera. Ahora tenga en cuenta que estos totales no van a sumar, por supuesto, al valor presente. Por lo tanto, debido a que estos no son totales de valor presente, no se puede sumar de esta manera, porque estos son números de valor presente. Pero también podemos tener los totales en términos de flujo de caja por categoría, en este formato. Luego echaremos un vistazo a la alternativa 2 antes de hacerlo, sin embargo, solo ten en cuenta que podrías ver que este número está por encima de 0, obviamente. Por lo tanto, hemos alcanzado y superado la tasa interna de retorno. Por lo tanto, esto es más alto que nuestra tasa de rendimiento requerida del 12%, por lo que es aceptable. Pero ahora queremos, por supuesto, compararlo con la segunda opción y ver los totales y comparar los totales entre las dos opciones para ver cuál sería la mejor opción para tener. Así que ahora vamos a ir a la opción 2, que va a tener 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tener un total y luego vamos a pasar por el mismo proceso. Vamos a tener el costo, voy a decir, negativo del costo de la opción 2, el costo del equipo nuevo para la opción 2, 292, y luego podríamos vender el equipo viejo, y eso sucedería en el primer año o en el año 0 también. Así que voy a decir, está bien, podríamos vender el equipo viejo y luego obtener el valor de salvamento del equipo viejo, el dinero recibido por el equipo viejo. Si compramos el nuevo, tal vez podamos intercambiarlo o algo así. Así que ahí tenemos eso, y luego tenemos los flujos de caja netos, que van a ser iguales a, los ingresos menos los gastos. Ingrese ahora la última vez que dijimos que es igual al de arriba, y luego lo completó automáticamente en el otro. La forma de hacerlo es que puedes hacer referencia absoluta a estas dos celdas, F4 absoluta, F4 o signo 1 dólar antes del signo B dólar, antes del número de cada una de ellas. Y luego podrías seguir adelante y usar el autocompletar. Rellénalo automáticamente y recogerá las celdas adecuadas para eso. Luego tenemos el valor de salvamento que vamos a obtener al final del período de tiempo. Así que vamos a vender el nuevo equipo por el valor de salvamento al final de los 5 años, 15.000, y luego vamos a sumar esto para obtener los flujos de efectivo totales por año iguales a la suma de, y vamos a sumar esto. A continuación, lo rellenaremos automáticamente. Rellena esto automáticamente, y ahí están nuestros totales. Ahora podemos seguir adelante y presentar el valor de estos elementos en el mismo formato. Recuerden, año 0. No necesita ningún valor presente. Es lo que es. Año 1. Valor presente negativo. Haga doble clic en el valor actual. La tasa está arriba, 12%, el número de períodos, 1, esta vez, 0, valor futuro, 89 y luego vamos a decir negativo, valor presente. Haga doble clic en este artículo, puntúe 12% en la parte superior, coma. Y luego vamos a recoger el número de períodos, 2. Haga doble clic en este artículo, coma. Así que vamos a poner nuestro cursor en SC3, seleccionar F4, o poner el signo de un dólar antes de la CI3 y entrar y luego podemos llenar esto automáticamente, y recogerá, con suerte, los números correctos. Se ve bien porque está disminuyendo su valor. Parece que está recogiendo los números correctos. Se ve bien. Luego podemos resumirlos, y ahí lo tenemos. Ahora, fíjate, hicimos esto un año a la vez. También podrías calcularlos como una anualidad, y esto como el valor presente de una, si crees que es una forma más fácil de hacerlo, pero esto te dará más detalles en cualquier caso. Así que prefiero hacerlo de esta manera, si tenemos la opción, si tenemos Excel para hacer, entonces voy a sumar estos, solo para que tengamos más detalles, aunque voy a completar automáticamente que este es el número que estamos buscando. Por lo tanto, ambos están superando la tasa interna de retorno del 12%, por lo que ambos son opciones viables, dada esa restricción. Entonces la pregunta es, ¿en cuál debemos hacer? Y obviamente la alternativa 2 va a ser la opción preferida. Aquí también nota, podemos usar Excel para calcular la tasa interna de retorno, y en este formato, cuando pensamos en la tasa interna de retorno, no estamos pensando básicamente en la tasa a borrar. Porque en esta pregunta, es la pregunta es, ya sabes, queremos asegurarnos de que estamos eliminando el 12% en este caso. Vamos a decir, ¿a qué tasa podríamos establecer esto para que básicamente alcancemos el punto de equilibrio? ¿Qué tasa de descuento aquí arriba, qué tasa interna de retorno requeriría, resultaría en que nuestro valor presente sea cero? En otras palabras, pensemos en eso. Podríamos usar una fórmula dentro de Excel para hacer ese tipo de cálculo. Podemos decir que esto es igual a la tasa interna de retorno, y luego podemos resaltar la columna total. Así que este es el flujo de caja. Así que estamos mirando los flujos de caja, no el valor presente. Y luego voy a hacer esto un porcentaje de los números de la pestaña de inicio por ciento. Voy a agregar un par de decimales, y eso significa que esta sería la tasa interna de retorno si, en otras palabras, establecemos esta tasa como la tasa de referencia que necesitamos liquidar para que sea esta, entonces nuestro flujo de efectivo debería ser cero. Vamos a probarlo. Así que volveremos a la cima. Voy a decir, ¿qué pasa si hago que este número sea igual a 2.363, qué pasa con nuestro cálculo? Debido a que todo son fórmulas, observe que lo descuenta hasta cero. Entonces, en otras palabras, podríamos hacer que nuestra tasa de referencia sea tan alta como esta, 2.363, este proyecto aún sería aceptable, porque un cero significa que estamos liquidando ese elemento de la tasa de descuento básicamente. Así que es un cálculo útil para tener dentro de Excel, hacer ese manual de cálculo es un poco más difícil. Es bueno tener este formato configurado para que luego podamos probar ese cálculo también. Con el uso de fórmulas, podríamos hacer lo mismo aquí abajo también. Así que con este proyecto, si miro los flujos de caja y dijimos, muy bien, esto va a ser igual a la tasa interna de retorno, estoy. Y destacar los flujos de caja del 0 al 5. Y luego hacer esto un porcentaje de los números de la pestaña de inicio por ciento y agregar algunos decimales, eso estaría en 21.9, por lo que 21.9% en lugar de 23.63 y volvemos a la parte superior y decimos, está bien, ¿qué pasa si hago esto igual a 21.9? Entonces vamos a decir que este flujo de efectivo luego baja a cero. Así que esa va a ser la tasa a la que el flujo de caja se reduciría a cero para la segunda alternativa. Así que voy a deshacer eso, y ahí lo tenemos. Así que...